A todos vamos a intentar que el acto pueda comenzar lo antes posible, como es el caso. Darles las gracias a todos ustedes para que en una tarde como la de hoy, tarde de lunes, siempre un poco así, perspectiva y con sus preocupaciones respectivas, estén aquí presentes. Agradecer la presencia de numerosas personas que hay aquí conocidas y algunas menos conocidas, en concreto queríamos agradecer la presencia de nuestro cónsul general aquí en Tángem, don Arturo Reix, del mundo de la universidad, del mundo también de la cultura, de la pintura y en algún caso del espectáculo también. Especialmente yo querría agradecer la presencia en este acto de don Juan Guaitisolo, porque sabemos y nos consta el esfuerzo tan importante que ha hecho para estar presente en el mismo. Vino ayer por la tarde, después de un viaje casi casi interminable, desde nuestra querida Marraqués, con lo cual invirtió unas cuantas horas de vehículo, que siempre es algo cansado. Darle las gracias por haber respondido a este llamamiento que le hemos hecho desde el Instituto Cervantes de Tánger y agradecerle, como no, el esfuerzo que ha hecho por estar presente con nosotros. Ustedes conocen, y si no lo conocen, se lo comentamos, el próximo día 23 de abril tiene lugar la entrega del premio Cervantes a don Juan Guaitisolo, el premio Cervantes que le será entregado en el Paraninfo de la Universidad Alcalá de Mares en un acto presidido por nuestro rey Felipe VI. Este premio viene, como ustedes se pueden imaginar, como consecuencia de su muy fructífera obra a lo largo de todos estos años, en concreto desde el año 1953, en que comenzó su andadura como escritor. Pero no solamente ha escrito narrativa, también ha escrito ensayos, ha hecho reportajes, literatura de viajes, memorias, etc. Ha sido también corresponsal de guerra para el diario El País, en las guerras de Chechenia y de Bosnia, y ha dado clases en numerosas universidades, sobre todo en Estados Unidos, en California, en Boston, en Nueva York. Y como consecuencia de todo ello, y como reconocimiento a su importante tarea y a su importante trabajo a lo largo de todos estos años, le han concedido numerosos premios, sin ánimo de ser exhaustivo, yo solamente voy a citar algunos de ellos. Se le entregó en el año 1954 el premio joven de literatura con el mundo de los espejos. No numeres la lista de premios. Que va a ser terminado. Bueno, pues únicamente nos vamos al final de la lista de premios, con el premio Cervantes, de que ustedes ya son conocedores. El premio Cervantes, que como saben, es el galardón más importante que se puede entregar en la lengua castellana o la lengua hispana. Su obra se ha caracterizado simplemente como un apunte por su fuerte compromiso de tipo social y por la denuncia y el combate contra toda una serie de situaciones claramente injustas que llevaron a que sus libros fueran prohibidos en España durante muchos decenios. Todavía recordamos los que somos menos jóvenes, cuando teníamos que ir a la trascienda de Jesús Ayuso, ahí en la librería Fuente Taja, en San Bernardo, o a la Cuesta Moyano para solicitar los libros de Juan Ruiz Tisolo, que llegaban casi casi de estrangis desde París. En el año 2012, aproximadamente, deja la narrativa, y deja la narrativa con un par de frases que me permito apuntar, que son las siguientes. El Juan Ruiz Tisolo dice, no tengo nada que decir y es mejor que me calle, o no escribo para ganar dinero ni al dictado de los editores. Pero si por algo se puede definir a Juan Ruiz Tisolo, y no soy yo nadie para definirle, es precisamente por alguna frase de él, como cuando dijo que es anómalo como todo creador, o que es de nacionalidad cervantino, cervantino, terminando por decir que él es castellano en Cataluña, afrancesado en España, español en Francia, latino en Norteamérica, nerraní en Marruecos y moro en todas partes. Nos sentimos, Juan, profundamente orgullosos de tenerte esta tarde con nosotros y de que nuestra biblioteca, importante biblioteca del Instituto Cervantes, en Tángel, reciba tu nombre, reciba el nombre de Juan Ruiz Tisolo, como todos ustedes conocen. Y mi agradecimiento personal a todas aquellas personas que han trabajado dura y seriamente para que este acto pueda ser realidad y en concreto a el departamento, vamos a llamarlo así, de biblioteca del centro, que yo no sé si está por aquí su responsable, y que quería hacer entrega de un pequeño obsequio a Juan Ruiz Tisolo. Pequeño obsequio que no tiene un valor crematístico ni mucho menos, pero de lobo sí que tiene un valor afectivo importante para todos los que han colaborado en él y los que te lo van a entregar, si es que aparece el premio, así parece que aparece. No sé lo que hay, pero se lo agradezco. Sí. Me asusta mirar la cantidad de títulos que hay aquí. Bueno, me ha pedido, por favor, el señor Ruiz Tisolo, dirigirles unas breves palabras a ustedes y a continuación entiende y yo, de luego, comparto su idea de que es mucho más enriquecedor este acto a base de una serie de preguntas de ustedes y de respuestas a esas mismas preguntas por parte de nuestro invitado de honor. Por lo tanto, yo, sin más, cedo la palabra al señor Ruiz Tisolo para que dirija a ustedes las palabras que tenga por conveniente. Muchas gracias. Espero que se me escuche. Sí. Tengo un hilo de voz y cuando, al cabo de media hora, se me acaba. Admiro mucho a nuestros políticos que se pasan todo el día hablando y, obviamente, no dicen lo que dicen no es a menudo interesante, pero, en fin, tienen una capacidad vocal que yo admiro. es muy difícil para mí decir que no al Instituto Cervantes de Tánger. La ciudad de Tánger forma parte de mi vida y de mi obra. Y la... cuando, en el año 65, la primera vez que puse los pies en Marruecos fue en Tánger, fue allí donde, desde el mirador de la Jafita, contemplé la costa española, tuve la invención de Don Julián. Es muy interesante, sería interesante consultar los archivos que guarda Boston University, donde están todos los borradores de Don Julián con los planos que yo dibujaba de la Medina, porque en aquella época no había planos de la Medina y antes de... pasé de la topografía de la Medina a la tipografía de la Medina, es decir, escribir sobre... y creo que es un elemento, hubo un estadio, un ensayo muy bueno de un profesor francés de la Université de Bordeaux que siguió los trayectos del personaje por la Medina y no encontraba... Es decir, me señaló dos errores, pero estos dos errores formaban parte del rótulo de la calle que no... Había una equivocación en la calle. O sea que lo único que me reprochó fue mi visita a la Biblioteca Española de la época donde el personaje aplasta insectos en las páginas de los clásicos, de los fundamentalistas del nacionalcatolicismo. Pues dice con todos los escalones yo puse un número sube, digamos, 32 escalones y él me corrigió y dijo son 24. O sea, se tomó la molestia de mirar escalón por escalón y comprobar que la cifra que yo había dicho no se correspondía con la realidad. En realidad lo dije así una cifra aproximativa. Pues allí en Boston University están los borradores de Don Julián a veces con páginas con cinco versiones distintas. Es decir, fue un trabajo muy intenso donde mi enfrentamiento al canon nacionalcatólico debía quedar claro en un texto que era a la vez y es a la vez prosa y poesía. Lo que he escrito a partir de Don Julián la mayor parte de mis obras de mis novelas son a la vez prosa y poesía. Y esto lo descubrí entonces releyendo yo mismo recitaba en voz alta lo que estaba escribiendo para ver digamos captar la prosodia del texto y esto pues a partir de entonces hay novelas mías como Macbara como las virtudes del pájaro solitario que están escritas realmente para ser leídas en voz alta. Ellos explican mi relación con la oralidad y que descubrí con los cuentistas de la plaza de Marrakech y que me llevó digamos a que llegó a este concepto de patrimonio oral y de la humanidad de la UNESCO porque fue a raíz de un artículo mío sobre los últimos cuentistas y un artículo que se titulaba Patrimonio oral de la humanidad que el director de la UNESCO se puso en contacto conmigo e iniciamos una serie de discusiones que desembocaron en este concepto nuevo de patrimonio oral inmaterial de la UNESCO. O sea yo durante cuatro años dirigí era el presidente del jurado de la UNESCO que escogía las manifestaciones de la oralidad en el mundo entero. Es decir que digo muchísimas cosas a Marruecos un lugar a Tanger y luego a Marrakes es decir la vinculación que tengo mi obra sería distinta sin esta relación con Marruecos esto en España puede parecer un poco raro de hecho ha habido siempre una agresividad muy difusa lo veía en las entrevistas que me hacían a partir de los años 80 ya que viene ese interés suyo por el mundo árabe con una una especie de acusación como yo decía alguna vez me hace usted una pregunta como si me dijeran ¿por qué ha hecho usted un agujerito para mirar en el lavabo de señoras? era una política de sospecha cuando en realidad lo que es realmente sorprendente es la falta de interés que ha habido en España hasta fecha reciente por la cultura árabe ahora las cosas están cambiando de alguna manera en el plano cultural pero esto era considerado como una rareza y como una anomalía siendo así que yo aprendiendo simplemente la darilla más bien la marraxía que tan xahuía he aprendido un montón de cosas sobre la propia lengua española es decir la cantidad de palabras de giros que son pura direct son pura traducción obviamente siempre adaptadas a la comprensibilidad de yo tuve una prueba de cómo se adaptan de un idioma a otro cuando hay un en fin el emir el muaminín el sultán miromomilín cómo se crean pasan de una lengua a otra deformadas las palabras yo tuve la prueba más bonita precisamente en Tánger era la época en que estaba de moda la guantanemera y iban todos los muchachos por la calle cogidos de la mano muy contentos que debían aprender debían saber un poco español y decían así aguantala nevera Juanita aguantala nevera me pareció genial obviamente guajira guantanamera para un muchacho Tangerino que conoce un poco la lengua española no le decía nada no entendía lo que quería decir guajira guantanamera entonces lo adaptaba con Juanita aguanta la nevera estos fenómenos son muy muy frecuentes es algo que me ha apasionado un poco la transformación de un idioma a otro y captado captado para hacerlo inteligible en España pues podríamos no voy a entrar en un curso de filología ni esto pero la cantidad de palabras que hemos aprendido del dialecto del dialecto árabo-andoluz que era muy próximo al actual dialecto marroquí es increíble el número de palabras el número de giros incluso se puede se puede adivinar por ejemplo la la muchos refranes aunque sea cabra vuela para hablar de tozudez esto viene obviamente del sur de la región del sur donde las cabras suben a los a la argana bueno al erguén en lengua española y y desde lejos parecen parecen pájaros y son cabras que están encaramadas en las ramas del erguén o sea pues este refrán figura en el refranero andalusí el refranero andalusí de Alonso del Castillo es un tesoro hay refranes que están a la vez que se han conservado en la lengua en la lengua castellana y en el árabe marroquí hay refranes que solo que han permanecido en Marruecos y han desaparecido en España y hay refranes que se han conservado en España y han desaparecido en Marruecos y hay refranes que han desaparecido en los dos idiomas yo estuve haciendo un análisis de estos refranes que realmente extraordinario esto es para decirles que el interés la inmediatez que he tenido siempre por Marruecos y en general por el mundo árabe se ha traducido pues en una curiosidad intelectual que abarca campos muy distintos como la oralidad como la como podía ser la lexicografía el análisis de la de la sociología yo hace bastantes años cuando un era joven pues por ejemplo recorrí la totalidad de Marruecos con un con un cochecito que me compré en el año 76 después de la de la muerte de general Franco cuando pude regresar a España pues de de todos los distintos musems estuve recorriendo yo creo que como 50 o 60 musems de lo que tan tan en fin la cantidad de de lo que lo que pude aprender allí en este en este contacto con la con la sociedad marroquí en en estos en estos en estos en estos romerías en estos musems fue enorme hay romerías extraordinarias pues yo he de decir que mi interés con Marruecos ha sido a la vez antropológico sociológico literario histórico y es una relación muy compleja bueno dicho esto me gustaría mantener un diálogo con ustedes así responder a sus preguntas y mantener digamos no hablar así en ex cátedra sino aprovechar que no solo ustedes aprovechen de mí sino que yo pueda aprovecharme de ustedes espero oírles bien porque decía hace años que no soy sordo como una tapia pero sí como un biombo y ahora ya debo decir que sois no soy sordo como una tapia pero sí como un tabique con la edad he tenido problemas de audición sobre todo cuando hay micrófonos cuando no es una comunicación directa quería me gustaría preguntarle ¿por qué vino a la primera vez? le voy a explicar yo durante la cuando estaba en París con mi mujer con Monique Blanche pues formábamos parte del grupo de sartrianos que ayudaban al frente de violación nacional argelino durante la guerra de Argelia y entre otras cosas guardamos en una maleta enorme el tesoro de la federación del FLN en Francia y durante yo creo que fueron nueve meses en casa donde de vez en cuando me hacían una llamada crítica donde decían una cifra una cantidad y yo tenía que recoger los billetes que había allí y entregárselos siempre eran europeos pero cuando hubo la independencia de Argelia el gobierno argelino me invitó hice un primer recorrido por Argelia en los años 63, 64 65 en los años 65 cuando hubo el golpe de estado de Boumediene me desagradó profundamente porque tenía mis simpatías iban al sector laico y democrático del FLN entonces decidí ir a Marrocos como no podía ir a España en aquel momento pues decidí ir a Marrocos decidí ir a Tanger y en Tanger me encontré con una situación muy conflictiva porque por un lado toda mi obra estaba prohibida en España la prensa española me calificaban así algunos al principio de señas de identidad hago una colección de frases de insultos gángster de la pluma y sigoló internacional en fin una cantidad de insultos absolutamente alucinante más conocida en las comisarías que en las librerías y al mismo tiempo hice un análisis de lo que estaba ocurriendo en España las últimas veces que fui a España me di cuenta de que España estaba cambiando cambiando muchísimo que la salida de tres millones de españoles que buscaban se buscaban como decía en la época donde se buscaban los garbanzos fuera y la legada de millones y millones de turistas estaban cambiando por favor pague el flash que me me operaron de cataratas y tengo un problema muy muy gracioso y que la sociedad estaba cambiando y con motivo del vigésimo quinto aniversario del triunfo de Franco en la guerra civil publiqué en el semanario El Express un artículo donde dije que España se estaba transformando de tal manera que a la muerte de Franco que Franco no caería por la lucha de la oposición sino que en el momento de su muerte el régimen ya sería totalmente anacrónico con respecto a la sociedad española que se estaba creando esto fue considerado como una blasfemia por era yo un compañero de viaje del Partido Comunista y de repente el Partido Comunista también empezó atacándome filiosamente el artículo aunque en realidad la realidad histórica me dio completamente la razón es decir el régimen se derrumbó la muerte de Franco porque la sociedad había cambiado pero en aquella época era una blasfemia yo me encontraba en una situación que por un lado el régimen y por otro lado mis colegas o amigos del partido me estaban atacando me entró como una especie de cólera y fue digamos el impulso creador de don Julián que fue como una explosión de rabia y de hecho fue una lectura de un verso de Lermontov yo he sido siempre desgraciadamente no conozco el ruso pero soy un fan de la literatura rusa del siglo XIX que me parece la mejor del mundo en aquella época y hay un poema de Lermontov buenísimo que lo enviaron a matar chechenos al Cáucaso entonces dijo aproximadamente adiós a ti del sucio del sucio rusa 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 patria país de país de encomenderos y de esclavos adiós esas guerreras azuladas y tal yo lo transformé adiós madrasta inmunda país de siervos y señores adiós tricornios de charol adiós pueblo que lo soportas quizás yo tras el mar del estrecho esconderme el poder de tu tirano de sus ojos que todo lo escudriñan de su oído que nada escucha en vano y fue este lo que desencadenó digamos todo el proceso creador de Don Julián aplausos 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 bueno hubo una limpieza lingüística en nebrija las palabras árabes que tenían equivalente latino desaparecieron solo quedaron las que no tenían equivalente latino pero aun así yo siempre he escrito mucho sobre la literatura española del siglo XV que era de una riqueza de vocabulario extraordinario que luego desaparece por ejemplo leer al arcipreste de Talavera o es encontrarse con palabras por ejemplo entre alguien que habla una mujer estos héroes estos personajes femeninos que inventan el monólogo interior de Joyce son siempre una vecina hablando de otra diciendo mira esa jalufa sin palabras así continuamente encuentran las palabras que luego han desaparecido esto fue digamos por adaptar la norma pero aquí ha habido siempre un ejemplo todo el mundo admira el mudajarismo artístico pero había un mudajarismo artístico porque había un mudajarismo social en la sociedad española y había un mudajarismo literario el leer desde el conde Lucanor de Juan Manuel del infante Juan Manuel la carrila y divna todo era obras escritas en catalán se puede decir lo mismo obras escritas en castellano y en catalán pero los modelos literarios de la época eran árabes como el poema del miocid el buscar antepasados visigodos al poema del miocid es un disparate está ligado a las crónicas árabes obviamente pero esto sigue siendo un tema tabú en España donde reivindicar la herencia judía y la herencia musulmana sigue siendo aún ahora sigue siendo rechazada por una gran parte de la institución literaria española esto muchas veces se me han acusado de estar como mis maestros Américo Castro y Márquez Villanueva estar acusado de encontrar siempre judíos es que no se puede entender la historia de la cultura española sin saber el conflicto grave que había entre cristianos viejos y cristianos nuevos esto embebe la totalidad de la literatura desde mediados del siglo XV hasta fines del siglo XVII es condenarse a no entenderlo pero aún así pues todo esto es rechazado por la institución literaria y una de las razones por las que ha habido una resistencia heroica a darme a concederme el premio Cervantes era por esta razón curiosamente porque yo si algo me satisfecho en el premio soy bastante indiferente a los premios porque lo consigo como una reivindicación de Américo Castro y de Márquez Villanueva fueron ninguneados han dejado una cantidad de discípulos extraordinarios en Estados Unidos pero en España no y si alguien quiere hacer una carrera en España con les voy a citar un ejemplo un estudiante con el que hablé este otoño que en un examen en septiembre del año pasado que mencionaba a menudo a Américo Castro y a Márquez Villanueva el profesor le dijo lea usted un poco a José Antonio Primo de Rivera para compensar así mismo en 2014 2014 esto les da una idea del conservadurismo que hay en ciertos sectores de la sociedad o es decir del profesor Márquez Villanueva es un profesor que está en Estados Unidos bueno da la casualidad que era catedrático en Harvard que es la primera universidad del mundo en los listados que hacen ahora por orden mientras que el que decía esto era un profesor que estaba en una universidad digamos que estaba con suerte entre las 500 mejores pero es un fenómeno que se reitera y necesariamente es así o sea la resistencia que había a darme el premio era por un lado el enfrentamiento de don Julián digamos al cano nacional católico y a la iglesia católica para ser claro y por otro lado digamos toda mi labor de recuperar todo lo que el nacional catolicismo había dejado de lado desde yo yo di el primer curso que se dio sobre la lozana andaluza lo di yo en New York University de ahí a pues a la obra de traducir la obra inglesa de Black or White siempre recuperar lo que el canon la ortodoxia había dejado de lado a ver buenas tardes aquí estoy me gustaría preguntar a usted dos preguntas siendo doctorando en estudios hispánicos primero me gustaría saber si usted califica su obra como si forma parte del hispanismo marroquí o bien del hispanismo español y segundo me gustaría saber por qué los estudiantes de hispánica en marruecos en su mayoría desconocen a Juan Goytisolo pues personalmente tuve que esperar hasta mi máster para conocer a la figura de Juan Goytisolo en los talleres de traducción así que sería por falta de colaboración de los profesores o académicos de los cinco departamentos de marruecos o por otra cosa gracias bueno no en realidad no conozco bien el hispanismo marroquí no puedo siempre hablo de lo poco que sé y no de lo mucho que no sé no puedo no puedo hablar del hispanismo bueno obviamente pues he leído trabajo he leído cosas escritas en español por marroquí pero no soy un inversado en este en este de hecho ha habido una curiosidad por la cultura española en marruecos está limitada al norte marruecos es un país muy afrancesano y la y la yo lo veo por marraqués donde hay un conocimiento del español es muy limitado ahora están cambiando un poco las cosas aunque con la crisis también ha vuelto haber un retroceso porque gente que quería aprender el español para para ir a España para encontrar el trabajo en España se ha encontrado que en España no hay trabajo este es un resultado de la la crisis económica que estamos viviendo quiero preguntar sobre las traducciones se hicieron muchas traducciones al árabe de obras de Juan Cuitizolo pero en un una comunicación con el escritor me dijo que no se puede traducir don Julián quiero decir reivindicaciones del conde don Julián y de la segunda y tercera entrega de la trilogía de que empieza con señas de identidad porque se niega Juan Cuitizolo a que se traduzca se traduzcan las obras citadas al árabe bueno no no me niego lo que pasa es que es muy difícil es muy fácil traducir la mala literatura porque a veces con la traducción mejor pero pero cuando cuando se hace una labor en profundidad de la propia lengua es muy difícil de ser traducido obviamente pues para citar es más fácil traducir Arturo Pérez Reverte o María Dueñas por ejemplo que 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 Góngora y de la misma manera que cualquier de ser norteamericano es traducido inmediatamente mientras que traducir el Ulises de Joyce es toda una labor muy compleja es decir yo he asesorado mis traductores en los idiomas que conozco por ejemplo la traducción de Don Julián en francés o en inglés está hecha en estrecha colaboración conmigo porque a veces no se puede traducir literalmente por ejemplo en un momento dado hago una parodia del caballero cristiano el himno de la legión derramaste tu sangre preciosa y legionario de brava legión esto traducido al francés no suena nada al oído entonces con mi traductor encontramos mezcló un verso de la marsellesa con un verso de Montlégionnaire de Dittiaf con lo cual el sentido de burla y de humor pasaba al lector francés es decir que a veces hay que buscar pero esto exige un trabajo de para mi la literatura actual no existe sin traducción la literatura nacional para mi ha desaparecido cuando es un autor representa muy bien la esencia nacional francesa la esencia nacional española la esencia nacional catalana mal asunto vivimos en una época donde si el arte tiene un sentido tiene un sentido internacional y va ligado a una noción de novedad es decir la historia se repite vemos que se repite por ejemplo el mundo que estamos viviendo ahora por ejemplo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo el enfrentamiento entre si se sumir pues reitera lo que ocurrió en Europa durante la guerra de 30 años con las matanzas de la nuit de San Barthelemy hay una reiteración pero en cambio la historia del arte no admite reiteraciones tú no puedes escribir lo que ya se ha escrito si es una reiteración no aporta nada a lo que yo llamo el árbol de la literatura es decir ponerse ahora a escribir unos episodios nacionales ya los escribió Galgós entonces el creer que se puede cambiando de tema que se cambia ya es una obra irrelevante porque ya no aporta nada a la evolución de las formas literarias una forma literaria no aparece para expresar un contenido nuevo aparece para sustituir una forma literaria que ha caído un desuso esto Cervantes el ejemplo lo tenemos lo mejor en la segunda parte de Quijote está toda la sátira de la literatura de su tiempo está el teatro de López de Vega la novela bucólica las novelas de caballerías las novelas bizantinas todos todos los géneros literarios están allí paródicos como material de derribo para construir algo nuevo siempre me ha fascinado la relación con Cervantes como innovador es una innovación total con materiales de derribo de los géneros que han caído en desuso no es una casualidad que cuando al ser derrotado Don Quijote pues sueña con Sancho Panza en convertirse en pastores y protagonizar pues una novela bucólica es decir aquí el humor el humor corrosivo de Cervantes está clarísimo con las formas caducas ¿Qué otra pregunta había? es que me ha hecho dos o tres preguntas ¿no? no sé me perdonarán mi oído desastroso pero hola buenas tardes y la televisión española en la segunda mitad de los años 80 emitía un programa sobre digamos las raíces árabes en el Andalus una serie hecha por el señor Juan Guti Solo pero el proyecto se acabó se terminó y quería saber la razón ah bueno fue una serie arquíbula de televisión española que estaba destinada a facilitar la comprensión en España del mundo islámico en sentido amplio de la cultura de la cultura incluía esto la literatura las manifestaciones artísticas etcétera y entonces con este equipo de televisión recorrimos pues estuvimos en Uzbekistán estuvimos en Irán estuvimos en Turquía estuvimos en Palestina estuvimos en Egipto en Argelia y en Marruecos y en Málaga y escogiendo temas muy distintos por ejemplo en Marruecos pues estuvo un film entero uno de los episodios consagrado a Nasa al Kiwán otro Abdelkrim el Jatabi que estoy muy orgulloso de este film sobre Abdelkrim el Jatabi porque lo hicimos con un gran rigor histórico y abordando por primera vez abiertamente el tema del uso de los gases el empleo de gases por parte del ejército español contra los rifeños es decir abordamos una serie de temas tanto tanto literarios como culturales como artísticos por ejemplo en Argelia pues hicimos algo sobre el Rai sobre Shiharimiti un Rai que era una mujer extraordinaria y le hice una entrevista que nunca la olvidaré era una la autenticidad del personaje era extraordinaria y por desdicha había una tercera parte que no se pudo llevar a cabo yo fui la pensaba iniciar precisamente en Yemen yo hice un viaje a Yemen me quedé fascinado por la arquitectura que hay allí tanto en Saná como en Hadramaut una una arquitectura realmente única en el mundo pero no pudo ser cambió orden a la dirección de televisión española y perdieron interés en el tema de hecho ahora por favor no hay estos no lo digo con las cámaras de fotografía tengo un problema de retina que me me operaron de cataratas y no soy muy sensible a la agresión luminosa hola quería preguntarle si pueden alejar un poco el micrófono de la boca porque sale lo oigo mejor si está un poco lejos vale ¿me escucha bien ahora? vamos a ver tendría que consultar con mi oído quería preguntarle ¿qué visión tiene usted sobre a qué cree que debe ese rechazo que tiene Occidente ahora hacia todo lo mejor sería si me hacen una pregunta si se acercan aquí para evitar nuevas ¿ahora me escucha bien? sí no tomas déjame ¿conmigo con el el micrófono para que le den? vale quería preguntarle que ¿a qué cree usted que se debe ese rechazo que tiene Occidente hacia hacia todo el mundo musulmán y todo todo lo árabe ¿no? en cierto modo y ahora que está creciendo esta islamofobia después de todo todos los acontecimientos que hemos tenido últimamente pues no lo he oído bueno siempre ha habido hay que leer un libro clave para esto que es Orientalismo de Edward Said Edward Said yo lo conocí en Nueva York él era profesor en Columbia University yo estaba en New York University y su libro analiza muy bien la percepción tan determinada y neocolonial de sobre todo en la cultura inglesa y francesa con respecto al mundo árabe y al mundo islámico en general él tiene toda la razón del mundo aunque a veces por ejemplo es un poco excesivo en la crítica de algunos yo soy un gran admirador de Richard Burton el orientalista el arabista inglés que fue disfrazado de peregrino fue a la Meca y tiene un relato extraordinario de los ritos de los musulmanes durante la peregrinación pero en general tiene toda la razón del mundo hay una versión debido al enfrentamiento histórico durante siglos entre Europa y el islam hay una mayor neutralidad para hablar por ejemplo de la cultura japonesa o hindú o china etcétera que no existe con el mundo islámico siempre es el resultado de un enfrentamiento muy largo que ha durado siglos entonces estos clichés pues se van transmitiendo de generación en generación sin la como dije me autocito en nuestra vasta noche etnocéntrica todos los todos los musulmanes son partos todos los gatos son partos pues todos es decir donde una observación que se hace en Marruecos se aplica inmediatamente a Yemen o se aplica a Irán etcétera es decir siempre unas generalizaciones muy abusivas que Edward Said denunció de una forma muy pertinente muy pertinente una pregunta tópica en estos casos ¿qué siente Juan Guaitisolo próximo cercano el día 23 de abril cuando le va a ser concedido el premio Cervantes ¿qué sensación es la que tiene? ¿o no tiene ninguna sensación? ¿cuál es tu opinión? bueno para decirlo de alguna manera me siento como un polizonte en un gran trasatlántico así no forma parte digamos de de mi mundo pero pero bueno he tenido he aceptado no se puede rehusar un premio que se llama Miguel de Cervantes en fin es siempre un honor en fin mi relación con Cervantes ha sido continua desde mire he leído el Quijote cuatro veces cuando tenía 25 años cuando tenía 40 cuando tenía 60 y lo he leído lo leí hace dos años justamente aquí en Tánger cada vez es un libro que se va renovando bueno decía no sé quién decía que lo que se comprende en un abrir y cerrar de ojos no suele dejar huella en cambio en Cervantes es esta profundidad que hay esto es leerlo atentamente la cantidad de guiños que hay al lector hablaba esta mañana de conversación con desde la primera página del Quijote duelos y quebrantos los sábados y hay un guiño muy tremendo porque es duelos y quebrantos viene de un verso de un poeta judío del siglo XV Antón Montoro Ropero que escribió un poema que se llamaba un día callándome de viaje no trobé sino tocino lluve de mercar de él y el poema termina diciendo entonces para mi mayor duelo tuve que quebrantar la jura de mis abuelos o sea que duelos y quebrantos ya es un guiño a este poema escrito por un judío en el siglo XV todo está así o cuando hablan dice era un cristiano viejo muy antiguo este muy antiguo hay una carga de ironía pero así continuamente releyendo te das cuenta de la cantidad de cosas que dice Cervantes lo que es incomprensible para mi es como pudo escribir la primera parte de Fijote en un estado de absoluta pobreza es decir en 1605 Cervantes se vio envuelto en un en Valladolid cuando vivía en el barrio más un barrio muy malfamado en una hay una documentación preciosa sobre esto y te dabas cuenta de que vivía en una en una gran pobreza y como pudo crear esta primera parte es un milagro realmente para mi es un enigma porque hasta hasta que en el por ejemplo declaran ante el procurador los vecinos y dicen es un comerciante nadie sabe que es un escritor de sus vecinos únicamente una sobrina suya dice y también escribe en fin es un misterio es un misterio y y la la creación literaria también es siempre muy misteriosa y no hay que intentar eh desmenuzarla porque siempre siempre se escapa yo no sé si tienen ustedes más preguntas que formular a nuestro invitado yo le haría una última pregunta usando de su amabilidad como ocurrirá con el avión que se acaba de estrellar daríamos una penúltima eh dinos por favor tres libros a tu entender de obligada lectura por parte de alguna persona que quisieras decir sea algo que es la literatura española yo yo escogería desde luego el Quijote obviamente la Celestina tal vez el poeta que yo prefiero que San Juan de la Cruz soy una como persona soy totalmente agnóstico pero la expresión poética de la mística de San Juan es de una belleza de sencillez y profundidad que no tiene equivalente es decir yo cuando cuando me canso de leerlo así corro la poesía de San Juan de la Cruz y debo decir Santa Teresa también he releído recientemente Santa Teresa que mujer extraordinaria me he quedado admirado y la capacidad que tuvo de estar de escribir lo que escribía releí recientemente lo que llaman Relaciones de Santa Teresa que eran los documentos que ella escribía y era de alguien que sabía que estaba estrechamente vigilada por la Inquisición y por los poderes de la Iglesia en aquel momento y relata la lista de sus confesores y me confesaba el padre tal luego el padre tal me dijeron que todo lo que yo decía era correspondía era alguien que sabía que estaba estrechamente vigilada o vigilada en este caso concreto y que fuerza de la creación de su orden monástica y al mismo tiempo la expresión de la poesía de ella no llega a la sencillez de San Juan de la Cruz pero es una belleza extraordinaria o sea citando hablo del Quijote la Celestina que es la primera obra gran obra literaria en occidente donde la presencia divina no existe la cúpula protectora de la divinidad no existe en la Celestina Celestina la vieja cuando habla de la creación del mundo dice esa feria ese mercado en nuestra época del mercado global las palabras de Celestina cobran una actualidad extraordinaria era era yo di un curso entero en NYU sobre Celestina y es una obra que se puede leer y yo la he leído también cuatro o cinco veces y cada vez descubriendo nuevas cosas como ven son autores muy distintos Cervantes San Juan de la Cruz y Fernando de Rojas Don Juan ha mencionado usted tres autores Don Miguel de Cervantes Francisco de Rojas Fernando de Rojas perdón y Teresa de Jesús las tres tres figuras sospechones entre comillas de ser judeo conversos o de descender de judíos conversos usted ha mencionado muchas veces la importancia que la literatura española ha tenido esa huella que dejaron precisamente quienes venían de judíos conversos es que puede decirse que también ha existido una huella por descendientes de moriscos que se quedaron en España que se convirtieron forzosamente al cristianismo hubo una herencia también de esa cultura árabe dentro de la literatura española ha habido algún impacto de esa literatura bueno se estaba el proceso de hispanización de los moriscos iba muy avanzado en el momento de la expulsión han aparecido bastantes textos no les puedo recitar un poema de Juan Zaragoza es un poema absolutamente sacrílego dirigido contra los católicos no quiero ofender la sensibilidad de nadie me lo sé de memoria pero no quiero ofender la sensibilidad de nadie pero demuestra demuestra un gran conocimiento de la lengua de la lengua española y por ejemplo bueno entre los ennoblecidos por Felipe II pues citaba antes al Morisco Alonso del Castillo el autor del refranero que demuestra un conocimiento de la cultura castellana extraordinaria y lo mismo puede decirse de Miguel de Luna es decir que había ya una es decir de no haberse producido esta decisión desastrosa de la expulsión los moriscos se estaban se estaban aclimatando ya habían perdido la referencia con la cultura árabe original y estaban instalados ya dentro de la cultura española o sea fue una una poda innecesaria una poda terrible es decir que esto afecta afectado a nuestra cultura es decir y esto tiene una razón en el caso de los judíos la razón es muy clara es decir están puestos en tela de juicio su su misma existencia su misma vida y esto les creaba una situación conflictiva y el arte ha brotado siempre del conflicto es muy curioso ver la cantidad de escritores de origen converso que hay en la cultura española porque la mirada de la periferia al centro siempre más interesante que la del centro a la periferia los que se sienten marginados ven una realidad que el que está en el centro no la ve entonces esto explica la hondura y la profundidad digamos de los que fueron discriminados durante durante un espacio de dos siglos y medio decir esto en España es condenarse a la irrelevancia bueno don Juan cuando se habla de la creación literaria de Juan Goy y solo normalmente se habla siempre de tu compromiso social pero en el mundo árabe sabemos que tu literatura nos ofrece unas propuestas negativas tu creación si estás de acuerdo con lo que se dice en la crítica de tu literatura si estás de acuerdo que el compromiso es el más importante en tu literatura o el compromiso con la creación y la innovación estilística y todo eso bueno ha habido una evolución a lo largo de mi vida en la época en que yo era joven un grupo de escritores nos esforzamos en reflejar la realidad que la prensa y los medios de información no decían lo que yo escribí en Campos de Níjar o La Changa pues era una forma de denunciar una realidad brutal la pobreza y el abandono en el que vivía la población en la provincia de Almería en aquella época pero me di cuenta de que si estamos cumpliendo nuestro deber como ciudadanos no lo estamos cumpliendo como como escritores por favor hay un reflejo aquí el deber del escritor como lo he dicho ya hace bastante tiempo es devolver a la comunidad lingüística a la que pertenece una literatura distinta de la que ha recibido de ella al empezar la creación si no se ha aportado nada nuevo este autor puede desaparecer si su existencia es irrelevante es decir lo que queda son las anomalías es decir no es el que cumple los criterios dados sino el que rompe y que está innovando y creando algo nuevo a partir de ahí he separado muy bien he cumplido mi deber círico por ejemplo pues testimoniar sobre el horror de la guerra de Argelia un argeliano de Tabal de ir tres veces a Sarajero durante el asedio para mostrar el horror que vivían los musulmanes bosnios sometidos al asedio horroroso había otra palabra o ir a Chechenia donde de ver que al cabo de yo como lector de Tolstoy de Lermontov y de Cusquins estos tres autores hablan largamente de la guerra de Chechenia yo estaba estaba aquí en Chechenia leyendo por ejemplo el Haji Murat de Tolstoy y los horrores que describe Tolstoy los estaba viendo yo con mis propios ojos es decir que pero he separado siempre a partir de alguna cosa es el testimonio periodístico o informativo que responda a mis criterios éticos y otra cosa es la creación literaria una creación literaria es siempre un elemento irracional no se puede no puede haber no puede haber en una creación una corrección política en Julián en Julián no hay ninguna corrección política de ningún orden no hay ni corrección política ni ética ni sexual ni nada porque es una mezcla donde la irracionalidad que está en la creación literaria aparece siempre esto podemos encontrarlo pues que irracionalidad hay en la poesía de Agenbo pues no la gran poesía de Agenbo no responde a los criterios siempre se me ha reflochado muy en ciertos sectores universitarios que mi obra no respondía a los que dicen por ejemplo usted aborda el problema de la homosexualidad pero por qué no habla del matrimonio gay y de los derechos de los gays me parece muy bien que se reclamen estos derechos pero una obra no contiene mensajes de ningún tipo una obra literaria y no está para dar respuestas sino para plantear nuevas preguntas son cosas muy distintas quiero saber tu opinión sobre el atraso de los huesos de Miguel de Cervantes según usted qué valor bueno sobre esto voy a hablar del discurso que voy a conocer podrían dejarles estos pobres huesos de Cervantes dejarlos en paz sería mucho mejor más interesante averiguar cuál fue la vida de Cervantes antes del triunfo de la primera parte del Quijote y esto sí que aprendería un montón de cosas pero sobre esto hay una gran oscuridad y no se habla del tema y bueno en contra los huesos esto enriquece a la democracia oficial y a lo que Cervantes ha llamado los vientres sentados pues si no tienen ustedes más preguntas para agradecerle de nuevo a Juan Luis y solo la cortesía que ha tenido a la compañera en la cual hemos podido disfrutar todos de su compañía y aprender un poco más muchas gracias Juan y pasamos a los primeros un terceros gracias